Manos cortadas, manos cortadas Y ya no dibujo, y ya no hago nada Quiero salir, salir y no puedo Nadie escucha mis gritos sordos Nadie entiende este dolor del alma El pájaro se desploma Está herido de muerte Ya no me escuchan ni las sombras Estoy sola El vacío me devuelve la mirada Súbito Arrasada por una espiral de cielo nocturno Se me sale la cara Y da mil vueltas junto a otras Trato de recuperar mi máscara, pero no está El sentido de la vida palpita en forma de acordes desgarrados Se me resquebra el alma Es que nadie entiende mi anhelo Es que hay alguien ahí ¿Alguien? Ejo, rompete Música Gracias por ver el video.